Hola, Claudita, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sé que anda Alvarito por ahí y esta información de la libreta de Juanjo, sin libreta, pero con información va a venir bien. En los últimos días se habló mucho, sobre todo desde periodistas en México, de la posibilidad de una Copa América 2024 en Estados Unidos, Colmebol con sus 10 seleccionados, más, decían, Canadá y Estados Unidos, y que México estaba quedando afuera. Bueno, esa información es falsa, hay que desmentirla. Hay un interés de Colmebol y CONCACAF por trabajar juntos para el futuro. Se han reiniciado, se han reanudado las relaciones cercanas entre Colmebol y CONCACAF. Colmebol tiene muy buena relación, además, por ejemplo, con la UEFA, y hoy está trabajando mucho con CONCACAF pensando en esa Copa América. No está descartada esa información, ni todo lo contrario. Yo agrego algo. Las conversaciones se han dado entre confederaciones, no de Colmebol con Estados Unidos o con Canadá, eso es falso. Colmebol se reunió en la misma mesa con CONCACAF y dentro del proyecto está México. No hay que sacar a México. Todo lo contrario, México forma parte estructural de este proyecto, porque además el interés que hay, sobre todo desde Norteamérica o desde la CONCACAF, es trabajar pensando en el Mundial del 2026, es decir, usarlo como una prueba piloto. Por lo tanto, Colmebol y CONCACAF están charlando el tema. Yo creo que la decisión puede llegar a darse en el mes de marzo del 2023, lógicamente, para lo que sería Copa América 2024 en el mes de junio. De ninguna manera Colmebol se reunió de manera unilateral con federaciones que pertenecen a la CONCACAF, porque sería realmente pasar por encima a la CONCACAF. No se reunió Colmebol con Estados Unidos, no se reunió Colmebol con CONCACAF, con Canadá, no se reunió Colmebol con México. Se reunió con CONCACAF y están hablando de un formato que sería otra vez de 16 elecciones, 10 de Colmebol más 6 de CONCACAF, y, lógicamente, tendrían que estar las tres organizadoras del Mundial. Pero todo esto todavía no está conversado. Hay conversaciones, hay mucho interés en que esto salga, porque la experiencia comercial y económica del 2016 fue realmente muy provechosa y hoy, diplomáticamente, están sentados en esta misma mesa trabajando para lo que podría ser Copa América-Estados Unidos 2024. Abrazo para todos. La libreta de Juanjo, aquí en El Entretiempo. Grande, 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 Juanjo Escalea. Muchísimas gracias, compañero. ¿Qué os parece toda esta información? Empiezo contigo, Claudio. Sigo con Álvaro, Paco y Jessica. Sí, bueno, Juanjo ya lo sabemos, ¿no? Se sabe todo ahí de CONCACAF, ¿no? Está muy cerca de los dirigentes. La verdad, hay mucho interés, bueno, de parte, creo que de todos los mexicanos, de que México vuelva a una Copa América, Copa Libertadores, pero sabemos claramente que México también y Estados Unidos están pensando en hacer más negocios con otros torneos. Entonces, creo que se va a saturar mucho el calendario y sobre todo los que van a pagar aquí todo eso son los jugadores. Se tendría que planear bien. Yo entiendo que con Mebol, creo que aunque algunos dicen que no necesitan a la CONCACAF, pero yo creo que sí, en el tema económico, hay que decirlo muy claramente, la Copa América Centenario 2016 fue todo un éxito en Estados Unidos y a mí me tocó participar en cinco Copas Américas. Viví lo que era, es jugar en Bolivia, jugar en Uruguay, jugar en Ecuador. Y la verdad que tienen muchas carencias, incluso en tema de estadios, de estructura, y Estados Unidos es México también para poder organizar este tipo de torneos. Entonces, yo creo que ambos se necesitan y esperemos que lleguen a un acuerdo, porque también a México y Estados Unidos y Canadá le benefician el tema deportivo.